¡Qué guapo! Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien, ¿y tú? Bien, qué gusto. Sí. Porque estoy como chaparrito. Ahí está. Oye, vino ayer el jardinero. Vi en redes sociales. ¡Ay, qué belleza! Y se llevó su... su... super, pues... Su despensa. Su despensa. Una despensa bien padre. Felipe, claro. Felipe el jardinero. A ver, ¿me dejas hacer ciertas aclaraciones? Ay, de ese tuit no, mira, ni menciona. No, no, no. ¿Qué criticones? O sea, nos escribe... Lo dices por este tipo que escribe de... Y otros. O sea, el que... Ah, se vieron muy amateros yendo al Walmart. A ver, desde un inicio dijimos que íbamos a ir al supermercado más cercano. El supermercado más cercano está enfrente de Grupo Imagen. Si fuera un chedrao y selecto, hubiéramos ido a ese supermercado. O si hubiera un mercado, mercado, mercado. Exactamente. También nos cruzamos. Era cuestión de tiempo. En 12 minutos teníamos que resolverlo. O sea... Se hizo en tiempo real. Se dijo claramente. O sea, nosotros somos responsables de lo que hacemos, no de lo que ustedes entienden, o de la falta de información, porque están perdiendo el tiempo picándose el ombligo, rascándose atrás de las orejas. Este... ¿Por qué no hicieron una mejor despensa? Porque hicimos una despensa con lo básico para sobrevivir una semana para una familia. Ay, sí, qué criticones, oigan. No, no, no. Escúchenle. Pero, qué bueno. Aquí nada más nos escucha el público verdaderamente inteligente de la radio en México. Ahora... Luego son colados. ¿Quieren contribuir? Perfecto. Para la próxima manden la lista de qué despensa tendría que ser. O que la hagan ellos, hombre. Que gasten mil pesos y que donen la despensa. Si no les parece cómo le hacemos, pues que lo hagan ellos. No, yo creo que hay mucha gente. Y que la donen. Eso está de padre. El 90% estaba a favor. El 90% al contrario. Estábamos todos bien conmovidos. No inventes la cara de Felipe. A ver, hagamos esto. Cada quien que escuchó vaya al súper, compre una despensa y dónela. Sí. Y la despensa no debe ser de mil, puede ser de 500, 300, pueden ser 100 pesos. Donen algo. Miren, el país... ¿Cómo están re buenos para criticar tanta gente? No les parece nada. No, no, no. Pero yo vivo de la crítica. Pero creo que la crítica tiene que ir acompañada de un momento de construcción. Que no necesariamente tiene que ser sobre lo que critico, sino sobre mi actividad cotidiana. Y creo que eso se vale. A ver, al final de cuentas, y lo dije en algún momento. O sea, estar frente a un micrófono te tiene que hacer la piel más gruesa. Porque luego los periodistas nos hacemos de piel muy delgada y estamos llorando. Y sí, sí, soy periodista, discúlpenme. Pero estudié comunicación con especialidad en periodismo en la Universidad Iberoamericana. Aunque algunos digan que eso... Bueno, a los locutores, para que luego no digan. No tengo por qué ponerme o quitarme ningún saco. Pero si les gusta que sea yo nada más un locutor. A quien está trabajando frente a un micrófono, luego, como a otros periodistas, se les hace la piel muy delgada. No. Yo creo que hay que hacer la piel más gruesa. Entender de dónde vienen muchas veces esas críticas. Hay la crítica constructiva. Hay la crítica que viene para destruir. Y no sabes cuál es el objetivo. Y hay, por supuesto, aquellos que vienen desde granjas para... Con eso. Que no necesariamente son de Tajiquista. Y todo lo que terminen tan... Perdón. Vamos, sí existen. Pero también existen quienes desean tener una conversación, a veces muy violenta, con el locutor, con el periodista, con el comunicador. Y hoy, un día como hoy, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, hay que reconocerlo. Hay gente que lo que desea es tener una confrontación de ideas. Y a veces le cuesta mucho trabajo tener esa confrontación. O con ideas. No necesariamente con toda la información. Y se vale. Pero lo que se vale entonces es también reconocer, como uno lo debe de reconocer cuando está ante un micrófono, si no estás totalmente informado, pues lo mismo debe de suceder cuando alguien está frente a un teclado. Ay, me faltó información, o mi comentario iba con otro tipo de intencionalidad. Y si es así, pues tampoco esperes que el conductor te diga, ay, sí, te quiero mucho, besos y abrazos. No, no, no va por ahí. Mira, hablando de eso, fue Rudy Giuliani... No, estoy impresionada de lo que le dijo a Stormy Daniels. Fue Rudy Giuliani a Israel. Y entonces en Israel, Rudolph Giuliani, pues agarró y habló sobre Stormy Daniels. No, 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 ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Pero cuando miras a Stormy Daniels, I know Donald Trump. Let's respect him. Look at his three wives, right? Beautiful women, classy women, women of great substance, Stormy Daniels. So I respect all human beings. I even have to respect, you know, criminals. But I'm sorry, I don't respect a porn star, the way I respect a career woman, or a woman of substance. Híjole, no. No, 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 no. O sea, no respeto a una porno, ¿no? A una mujer porno. No respeto a una mujer que se dedica a la pornografía como respetaría a una mujer que hace otro tipo de carrera. Qué padre. Y se respeto a los criminales, pero no a una actriz porno. Qué padre. El negocio en el que usted estaba no le da derecho a dar ningún valor a su credibilidad, le dice Stormy Daniels. ¿Cómo podría ella haber sido dañada si no tiene reputación? Si vas a vender tu cuerpo por dinero, tú directamente no tienes reputación. La violaron por golfa. Es la explicación que daría este tipo. Así dijo. Ante una mujer que fuera violentada porque trajera minifalda. O sea, de ese tamaño es el poco criterio de Rudy Giuliani. El problema es que hay millones de norteamericanos que piensan exactamente igual. El hecho de que una mujer se dedique a la prostitución o se dedique a la pornografía o se dedique a otro tipo de... También lo digo por lo que sucedió con los seleccionados. O sea, yo creo que a nadie de esta mesa, y creo que tampoco a nadie de los que nos están escuchando, les consta que esas mujeres eran escorts. Empezando por ahí. O sea, porque no hay una declaración que diga, sí, efectivamente son escorts y se anuncian en tal lugar y cobran tanto. Una de ellas, de hecho, dijo, ahora resulta que soy escort. Burlándose un poco en redes sociales. Pero como ya es mucho más fácil ponerles un nombre y que a partir de eso poder atacar a la selección, yo creo que a la selección hay que atacársela por los resultados. O sea, la vida personal de los jugadores no debería ser motivo de escrutinio. Bueno, estoy en desacuerdo. Dime por qué. Porque vas a una terna mundial, vas a una competencia mundial. Y esa competencia amerita determinado reglamento y determinados límites para poder estar en mejores condiciones. ¿Entre esos límites está no tener una fiesta o no tener relaciones sexuales? Entiendo que quienes están resguardados para previo A no pueden... Pero no están en la concentración todavía. No es un buen punto. Ese es mi punto. O sea, si estuvieran en la concentración, sí sería condenable que hubieran metido a la concentración a estas mujeres. Sí, ahí creo que las que tienen mucha tela de donde cortar son las esposas, ¿no? O las novias. Sí, en eso estoy de acuerdo. No los medios de comunicación. Pero es un asunto personal. Queda claro. No es un asunto de, ¡ay, míralo! Yo lo que creo es, si no estaban en la concentración, si estaban en una fiesta, es como el video que está de Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado cantando, creo que es Besos de Ceniza. Veanlo usted cómo está borrado. A ver, no está trabajando, no estaba en un mitin, no estaba... Estaba en una fiesta. Ahora resulta que ni en una fiesta puedes tú hacer absolutamente nada. Es un buen punto, ¿no? Yo lo tomé más por el tema, bueno, de vas representando un país, vas representando, o sea, tu comportamiento importa, ¿no? Pero bueno, tienes razón. Esa puerta cerrada. Sí, esa puerta cerrada es un asunto al cabo privado. ¿Qué le importa a la gente? O sea, yo a lo que voy es... Imagínense ustedes que se puede... Vamos a poner un mundo que ya existe tal, y ya para terminar, en donde cámaras estén enfrente de ti a todo momento. Todo momento. Y que esas cámaras alguien se dedique específicamente a hackearlas y grabar todo lo que sucede con ustedes. Ah, pero ¿qué tal señalan a los otros? Eso de mi punto es... Imagínense que un día aparecen TV Notas. El flaqui guapo utiliza mameluco para dormir. Tenemos el video. ¡Pero! ¡Chance y sí! Y ese coco. Por eso. ¡Chance y sí! Pero está en el ámbito de lo privado. Queda claro. O sea, estamos rodeados de cámaras... Y las pantuflas de Garrita. Sí, claro. Estamos rodeados de cámaras, y esas cámaras tendrían que entender que tienen que utilizarse para cosas en donde no debes de invadir el ámbito privado sin importar, en este caso, si eres una figura pública o no. Puedes invadir el ámbito de lo privado cuando hay otro tipo de acciones. O sea, si hay un acto de corrupción, sí, claro que lo tienes que poner. O si estás frente a un micrófono, o si estás frente a una cámara. Ahora, si yo a partir de esta cámara puedo demostrar que hay un político que se robó lana y que no tendría que estar en un lugar, pues claro que tengo que utilizarlo. Pero regresando al punto fundamental de esto. No estaban en la concentración. Estaban libres durante esa noche. Decidieron hacer una fiesta entre ellos. Sería un asunto de las esposas. No un asunto del TV Notas, ¿no? Pero volvamos al punto. Mientras nosotros sigamos comprando ese tipo de publicaciones y fomentemos que el morbo es lo que va a mover la discusión dentro del país, no pidamos tener entonces buenas campañas políticas, no pidamos tener entonces políticos que sean funcionales, no pidamos tener mejores contenidos en medios de comunicación, no pidamos mejores sueldos. Porque vivimos del estiércol. Pues sí. Es la revista con más demandas. Y con más tiraje. 600 mil revistas a la semana. Y con más tiraje. Ahí está, por algo. No es culpa de TV Notas, ¿eh? O sea, puede pagar todas las demandas que quiere. ¡Claro! Y que puede por el tiraje que tiene. Patético. Hoy leí una declaración de Bon Jovi. Of all means Bon Jovi. Y Bon Jovi decía, miren, el éxito es relativo. Por ejemplo, La Macarena fue una canción con gran éxito. Nadie se acuerda de ella. Tú cantas La Macarena y te sirve nada más para sacar una sonrisa. Cantas Blowing in the Wind, de Bob Dylan, y mueves conciencias. Es exactamente lo mismo. ¿Qué queremos? ¿Seguir en una sociedad en donde lo que perdure sea Macarena es una y otra y otra y otra y otra y no ayudemos al progreso social? ¿O queremos más Blowing in the Wind? Ahí se los dejo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.